¡Suscríbete al canal! 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 llegando mande 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 a esta peleando son dos equipos cuidado a esta peleando son dos equipos a esta peleando son dos equipos a esta peleando son dos equipos Ha ido aquí Ok Voy atrás de ti Lo veo ahí todavía Dame dale con el stun primero Cuidado, me tiré para abajo el choque Dame un segundo Sué pa'l donde Acabé Dame pa'nde vamos Yo que te jodiste El jefe me dijo que colas Yo tengo 8 Ok Uh-huh Necesito ayuda Necesito que la de ahí paren que sea No estoy sin shield Pero hay que disparar en que sea No se puede No se puede ¡Suscríbete! 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 Ahí lo veo. Está mirando con otra gente. ¿Pasde acá vamos? No vas a ser. ¿Tú le estás disparando? vamos a buscar otra esta es una escala Vamos a esperar Detrás, detrás, detrás Estoy jodido Ok Estoy echando pa' atrás porque no tengo que llenarme Ok, echa pa' atrás, echa pa' atrás Y después me da aquí atrás Me lo da aquí atrás Está más shield, drogando, se tiene uno Me, eh, shield, shield, shield Ok Ok Me llenarme primero Yo creo que es una sola Le, 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 le paro no rerá Nodogan No 남änger No ¿Están cerca de ti? Espera que lo voy a dar terminado Había una por aquí atrás, ten cuidado Ok, estoy checando este paquete aquí Ahí voy, ahí voy, ahí voy Frente, frente, está Buena Buena, buena, buena Hiciste bien ahí Me tiran, aquí, frente, frente, a la derecha y al frente Por aquí Tienen, tienen, tienen de oro Está guanchado uno de ellos Espérate, espérate que no tengo con que curarme, tengo que buscar Espérate, espérate, espérate que tengo que buscar con que llenarme Ok, ok, ya voy Esta mujer mía Ya voy, ya voy, mujer Y la zona nos va a matar La zona nos va a matar Por donde, por donde, por donde, por donde Por aquí Nada, voy mismo Nomás corre Te va a matar Si te sube Salta, salta Oh my God, la va a tumbar Nada más quedan dos equipos Los últimos equipos que están peleando, ok Desde que vea que caiga uno Le vamos a caer encima Ya, ya están peleando, están peleando Tenemos que buscarlos Ya, ya están, están peleando Están peleando ¿Dónde nos lo ponemos? Aquí arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí llegamos Ven, caeme atrás Yo te enseño Yo te enseño Ven, caeme atrás Te lo prometo Ahí lo podemos ver Lo podemos ver Lo podemos ver Ven, ven, ven Trust me, trust me Si, pero de aquí lo podemos ver Y después no tiramos la zona Vamos a dejar que yo lo mate En cuanto lo show y todo Mira, ellos están peleando Ya, mira Ya lo terminan Ya lo terminan Oh my God Ya, ya, ya Te caigo atrás Ya, ya ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Por aquí? Ya No tengo muchas pistolas de la Emo ¿Tú tienes la Emo? Eh, el de la amarilla La naranja Va la naranja Ok Mira, ellos se van a poder poner ahí Tirano, oíste Entonces tenemos que Nos tenemos que encontrar Quédate detrás de esto Que no te vean ¿Qué es eso? Ahí están Están en el sitio que te dije Están en el sitio que te dije Cuidado Es un solo, hasta ahora Aquí, aquí, aquí Aquí hay otro Por aquí Mira, se cayó uno Se cayó uno Allá Mátalo Fuuuuck a rompe a no no tiene que llevarse de mil rompe a no